Bien, ya estamos comenzando a trabajar con un radio de cajo chévere pero este radio no es, como me dijeron, de válvulas y ya le quité la armadura como pueden ver, no es de válvulas esto tiene para el grado una bocina de 12 voltios esto es 12 voltios pero el estrolítico se ve quema hoy de abajo cuando le quite el módulo del transistor o del transistor de salida, que es este que se compone de este disipador que está bien oxidado y... al final abajo, no sé si podemos verlo pero así le pongo un poco a luz allá abajo hay un... un capacitor que está abierto tendríamos que chequear nosotros de acá a ver hasta donde esto ha sufrido daño está el sistema de modulación de emisora y aquí está la antena de entrada está bastante grave, pero vamos a ver como lo... lo podemos manejar a ver si lo podemos salvar a ver si lo podemos salvar pero parecí que donde estaba se enguejaba y eso pues se da mucho las piezas voy a mover aquí el... en su armadura hay que hacer ciertas cosas aquí está todo... como... y ha sufrido bastante así que vamos a ver que podemos hacer esto pues vamos a ver en el borde yo lo que vamos a ver y eso